Desusos, Desusos, Desusos Show, Desusos Show. ¡Hola, amigos! ¡Les habla Suso, el pasty! ¡Bienvenidos a Desusos! Nadie grita porque estamos aquí, porque estamos aquí en Las Palmas. Esto es Medellín. Este es un programa especial que hemos querido hacer hoy para celebrar la alegría y el amor y porque voy a buscar a James Rodríguez, porque va a ser un programa especial con James Rodríguez. ¿Dónde estará? No sé, vea. Esta es Medellín, aquí, donde vive mucho famoso, vea. Por allá vive Reneguista, por allá vive Juaznez, por allá vive el alcalde. No sabemos dónde vive James, lo vamos a buscar. Esta semana, con un paréntesis, esta semana ha sido una semana jocosa, quedó campeón Francia del Mundial. ¡Ulala, hermoso Francia! El pan francés. Todos están felices, todos son franceses. La gente de aquí, del barrio París de Medellín, está feliz también. Todo el mundo está feliz porque quedó campeón en Francia. Cuál feliz. Todos le hacíamos fuerza a Croacia. Seamos sinceros, le hacíamos ir a fuerza a Croacia. Pero bueno, felicitaciones a todos los franceses que están aquí. Y también esta semana, pues, pasó algo muy impresionante. Una señora quedó esperando al marido ahí afuera del motel. ¡Ay, qué calor, pobrecito! ¿Vos te imagináis a esa semana dentro del motel, mirando por la rendijita, diciendo, no, no, yo no voy a salir todavía? Y la amante diciéndole, papi, salga, salga y diga que el mundo lo sepa. Claro, entendiendo que sea una vieja, porque puede que el man esté ahí con otro man. Diendole, Roberto, salga, salga a ver. No, mentira, no, no. Mujeres, no esperen a los hombres a la salida del motel. No sean así, eso lo estresa a uno mucho. Es mejor que lo esperen en la casa relajada. Ahora vamos a buscar la casa de James. Ahora yo, ¿para dónde pegaré? Bueno, bienvenidos al especial con James Rodríguez en Desusos. ¡Chao! ¡Ay, qué cusca! Ahora, ¿para dónde pego yo? Más perdido, más aburrido, que vence más la final del Mundial. ¿Me puedes llevar ahí? Venga, que negra, ¿qué es esas patas? ¡Nucona! ¡Ay, qué rico! ¡Mira! Venga, venga. ¿Ustedes han visto a James Rodríguez? No, ¿ah? ¿Yo es francés? Sí. ¿Francés de Francia? Sí, de Francia. ¿De París? No, de Bordeaux. ¡Ah, de Bordeaux! ¡Oh, magnifique, fantastique! ¡De Bordeaux! ¡Oh, champion! Sí, champion, champion. ¡Congratulations! ¡Merci, merci! ¡Muchas gracias! ¡Saludos para Colombia! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Diga, Desusos, chau! ¡Desusos, chau! ¡Ay, qué car... ¡Ay, qué nada! Venga, ¿usted conoce a James Rodríguez? Sí. ¿James? ¡Claro! ¡Claro! ¡Maravilloso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Maravilloso! ¡Ah, sí, señor! ¡Lo estoy buscando! ¿Sabe dónde vive? No, no, no sé. Bueno, entonces... No, no, orguá, orguá, porque estoy buscando a James. Necesito a James. Estamos buscando a James. ¿Ustedes han visto a James? Sí. ¿Dónde lo viste? En Misa. ¿Estaba en Misa también? ¿Has visto a James dónde? En Instagram. Bien, bien. Monstruo, bien. Buen tiro, buen tiro. Ese no lo vamos a editar. Es que, bendito muestro. Venga, ahí no. Yo estoy... Yo no tengo plata. Ah, no me va a... Ah, espérate, me viene a monstruo. ¿Qué más, monstruo? Ey, ¿has visto a James? James Rodríguez. Yo lo vi por allá arribita. ¿Por allá? Ah, bueno. Me puse allá en la esquina. Listo, listo. ¿Qué vos, querida? ¿Qué más? ¿Qué vos estás? ¿Parsero? ¿Cómo está, hermano? Ya no sucio. ¿Qué? ¿Has visto a James? James Rodríguez, lo estoy buscando. Parce, yo creo que es más bien como en Al Lomas. ¿Por Al Lomas? Sí. Ah, bueno, listo, listo. Todo bien. Bueno, y acá ejercicio en Al Lomas también puede. Vení, ¿este carro pasa por la casa de James? Sí. Ah, bueno. Ay, yo le pague. Ay, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo le vas? ¿Y vos querías? Eso. Eso es uno solo me despeja. Bien, me dormí. ¿Cuánto me dormí? ¿Por ahí media hora? Mira, qué pesa, qué pesa. Media hora y me avanza muy todo. Como una cuarta. Sí, James, ya chesgué. Ya chesgué, ábrame, ábrame. Ay, abrió, abrió. ¡James! Ra, ¿entrás, Suso? Eso, vamos, vamos. Bienvenido. Gracias. Hola, Salo. Dile hola. Qué chisquita. Andando mucho por todo esto, buscando la casa. Bienvenido a mi casa, papá. Monstruo. ¿Qué más, viejo? Bien, Usqué. Hágale, tranquilo. Ven, aquí te traje este. Pues, para la buena suerte. Para que lo pongas. Es una penca, hermano. Usted la pone en la puerta. Y así no le entran más las energías. Eso no es nada. Gracias, papá. Son los regalos que yo doy. Baratos, pero positivos. Ay, velo, velo, cómo estás. Se llama Coqui. Coqui, ¿qué más, pues? ¿Y cuántas perras tenés vos? Aquí tengo tres. En Madrid tengo uno. Y ya. Ah, eso sí, porque yo tengo esas perras. Tengo una en la casa. Pues, ahí con Jessica, yo de mí vive ella. Y otras dos en alto. De hecho, para mí, este pango, las son chiquiticas. Pues. ¿Cuántas? No, no, Nicole y Brigitte. Son dos personas, sí, son unas bigos. ¿Tienes que además conocen la casa? ¿Tiene que le muestre la casa o qué? Vamos, vamos, con toda. Vamos, hazlo. Bueno, Suso, aquí te voy a presentar una zona súper especial mía. Sí, ¿por qué? ¿Qué es? El museo. El museo. Ah, ¿ustedes en el museo? Sí, tengo aquí uno y en España tengo otro. A ver, esto es una... Vea, qué bonito esto. Esto es espectacular. Esto es un ponecosas. Esto es luz. Lo que es la plata, lo que es la plata. Vea. Ah, esto es... Mucha cosa, parcero. Sal, ve. Ve, vamos a poner esto en esquí. ¿Estos son qué? Esos son el hombre del partido del Mundial pasado. Contra Grecia, contra Costa de Marfil y Uruguay, que fue el que... Ah, el que hiciste el gol. Ahorita vamos a hacer ese gol, vamos a recapitular. Yo tengo cancha para que lo hagamos. Mira, mira. Este balón fue el que hice los dos goles contra Uruguay. Ah, los dos goles de Uruguay. Sí. En los octavos. Sí. ¿Qué se puede hacer? Voy a tapar. Tú vas a tapar, ahorita jugamos. Y tú vas a tapar. Cuche, 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 cuche. Eso, ah, este es... ¿Y es que usted lo goleaste o qué? Chao, chao, suerte. Claro, yo vea. Ey, pásamelo ahí, me lo goleé. Sí. Estas copas, ah, este del poni. Sí, el poni fútbol, cuando tenía 12 años. ¿12 años? Ahí tenemos, nosotros tenemos, ahí está la poste. Sí, fue un partido que fui el hombre del partido, en la Copa América de Chile. Este es especial también porque fui el personaje del año del... Ah, sí, señor, el periódico... El espectador le dio, el hombre del asño, el deportista del año 2014. Yo nunca me he ganado eso, hermano. Fue un año no es real. Qué triste. El 2014 fue el mejor, ese año fue que me conociste a mí, ¿te acordás? No, antes, antes. No, antes, antes. Nosotros conocimos en el 13, que yo fui el que leía a usted, que usted le iba a ver espectacular allá. Y es verdad. Y este es... Ah, eso es un regalo. Si crees en ti... Y el cielo es el atún, en un límite. Y esto es puro oro. Oro, ojalá. Y este es cuando me presentaron en el Real Madrid. Ah, esto fue cuando... Y te presentaron con estas cosas. Oiga, Caracol a mí no me ha hecho nada de esto. Caracol, cuando me presentaron a mí en Caracol, no me dieron ningún Caracol, ninguna nada, ninguna medalleta, ninguna chichipata en Caracol. Pero bien, pasen muchas cosas. Y entonces vos, más o menos, ¿cuántos títulos has ganado vos? 18 títulos. 18 títulos. 18, gracias a Dios. Ha sido una buena carrera, gracias a Dios. Casi que en todo el equipo vos has quedado campeón. En todo, menos en Mónaco, que estuve solo un año. Un año. Y en todos ya. Lo que pasa es que el título que yo tengo es un título que es una propiedad de Chupamestepenco. En alto de Chupamestepenco, una tierrita ahí, que es el único título que tengo. Y copas, tengo una, la novia mía que es copa 32B. Ya la briga, copa que tengo que es 32B. Ay, pero viene este tan bacano. Ah, es un parlante. Ah, es un parlante. Sí. Yo pensé que era... Yo dije, uy, qué coca de premio. Ah, güey. ¿Y este quién es? Ese... ¿Puedo cógelo? Sí, cógelo. Así me decía una amiga, ¿puedo cógelo? Cuidado que está roto. Ah, sí, sí. Ay, Neymar, Neymar. Fue en el 2006. Un torneo con la Selección Colombia Sub-15. Ah, sí, porque este no me pareció. Fue el mejor jugador. Y aquí, vea, vamos a ver los equipos. Aquí falta uno. Falta Banfield, que tengo, pero no la he podido poner. Este está... El Porto, la Selección Colombia, el Envigado. Vení, vos pasaste... ¿Vos cuánto gastaste en el Envigado? El Envigado jugué desde los 12 años hasta los 15 años. Hasta que llegó un argentino y dijo, ¡Venimos que llevarles este mino! Este pibe, este pibe, boludo, para que nos lleve. Sí, así hablaste. Tenemos que llevarles este pibe para la Argentina. Qué calidoso. Así me cogieron a mí. Vos en el Real vos llegaste allá, Cristiano. ¿Qué? ¿Ese man es más alto que vos? ¿O más chiquito? ¿Ese man es más alto? Es alto, sí. ¿Sí? Sí, muy alto. ¿Y vos todavía hablas con él? Sí, a veces. ¿Sí, vos le decís, entonces, qué, de parcero? Le decís, entonces, qué, de calidad, vino. Exacto. De parcero. Muy bien. Venga, venga, y ese es... ¿Ese man se fue para el...? A Juve, ahora. ¿Para Juve y qué? Cristiano es una persona que quiere retos nuevos. Es una persona que siempre es ganador. Y eso es lo que él... Lo que él quiso ahora. Ir a nuevos retos. ¿Y vos? ¿Y vos tenés el teléfono a ese man ahí? Sí, pero aquí no tengo el teléfono. Ya mismo, ahorita lo llamamos. Le decimos, para hacer un saludo de Suso, a ver qué dice, a ver qué dice. Ahorita lo llamamos, ahorita lo llamamos. ¿El equipo dónde vos más goles has metido? Real Madrid. Hice 36. Y aún así ese calvo no te metía. No, es que es raro. Ese calvo, hermano. ¿Sabe cuál es mi teoría? ¿Sabe cuál es mi teoría? Lo que pasa es que usted iba a superar como las estadísticas del man. ¿Sí me entiendo? Porque a usted le fue muy bien. Entonces yo me imagino que ese man ahí decía, oh, no lo puedo meter. ¿Por qué no? ¿Por qué me supeja? Pero callado. O sea, nosotros callado. No, sí. Hice 36 goles. En el Porto hice 32. Así que Real Madrid ha sido el club que más ha hecho goles. El club con el que más ha hecho. Y la selección también. Es fácil, no es fácil, ¿ah? Sí, sí, no es fácil. No es fácil en el Real Madrid. Los quiero ver. Y 42 asistencias. Y 42 asistencias. En cambio yo no tengo ni un asistente, ni un asistente. El único gol que me metieron fue Suso Junior, que en el mero golazo me metió. Vieron que usted era fanástico, hermano. Él encantaba con chiquitos supercampeones. Oh, me encantaba. Sí, o que vea. Me encanta todavía. Mire, ahí tengo cuadros de Oliver. Y eso te lo regaló el man que los dibuja. Sí. Ah, el propio. No, no, el propio. ¿Sabes por qué? Fui a hacer hace dos años una entrevista a Tokio. Ah, ¿no? Claro. Entonces ellos como que sabían de que yo era fan de él. Y trajeron al dueño. Al man que haces tú. Al que hizo todo un viejo como de 70 y algo. Y venía así el viejo. Ya no podía caminar. Y me dijo, toma, dale, que regalo y mira. Vea este regalo, parcero. Muchas gracias. Mira. Mira, mira. Oliver con la cara de papá. ¿Qué va? Vamos a ver. Que se demoraba 30 minutos, 40 minutos para salir en la cancha a otra cancha. ¿Y la cancha era así? Sí, la cancha era así. Dos laditas. ¿Me damos esto el cine? ¿A usted gusta el cine? Sí, sí, sí. Debo las películas. Debo las películas. ¿Entra? Ay, pa, cepilla. Es mi lugar favorito. Este es tu lugar, aquí te la soñás vos. Sí, sí. Aquí estoy tranquilo, veo películas. ¿Te relajas? No, pues es que esto es mejor que el cine, no es mal. Es que mírame esta pantalla, pues. Los megapíxeles que debe tener esto. Venga, venga, siente, siente. Jessica, yo llenme, se debe ser. Y esto sí es cómodo. Mira, yo llego. ¡Uy, qué nivel lo que es la plata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo llego! Yo llego, yo llego. Ya. ¡Uy! ¿Vos sos muy fanático de Harry Potter? Soy fanático de Harry Potter, sí. ¿Yo, yo, eh? Desde que tenía 10 años, 9 años. ¿10? Desde que salió la primera película de ellos. He sido fanático, entonces, yo digo un día, si yo tengo un cine, las fotos de Harry Potter. Ah, qué cusca. No, yo soy fanático de Esperanza Gómez. Y Jessica, yo llego y mi no me dejaría poner las fotos de Esperanza. ¡Ja, ja, ja! Ey, Suso, tengo una duda. ¿Qué, hombre? Te he visto con ese traje, pues, ahí 10 años. ¿Usted lava eso? Bueno, no, aquí cortamos, aquí cortamos. ¿Cómo hay que no? ¿Cómo hay que si yo lavo eso? ¡No! Claro, hermano. ¿Cómo ya camina solo? ¡Ja, ja, ja! Lo que pasa es que también, lo que pasa es que usted tiene mucho presupuesto y no crees que... ¡Ja, ja, ja! No, 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 pero la gente creerá que yo no lavo el saquito. Yo y lo lavo, yo y lo lavo. ¡Salo! Yo creo que yo... Esto es huele, huele a viejo. A ver. Huele feo. ¡Ay, no sé! Eso es porque usted le dijo, no, yo huelo rico, yo huelo rico. Mira, yo le tengo una imagen, hermano, de una gente, aprovechemos ya que estamos aquí en el cisne, de una gente que te ha dicho, gracias, James. Espera, mira, yo lo pongo, porque esto es con pura tecnología. Lo voy a poner aquí y va a aparecer allá en la pantalla. Gracias, James. A ver, tú, peladitos y toda la gente que te mandó cosas. Mira. Colombia te amo, como ganas Colombia, pero nos ganó, uno te iba a ganar y te amo mucho. Colombia te tengo aquí. ¡Qué lindo! Jamesito, ¿sí te salió? ¿Voy a comer? No, ya como es lindo. Gracias por hacer lo que no hacen los políticos, o sea, dejarnos ser felices. Gracias por hacer lo que no hacen mi mujer, o sea, hacer gritar de la emoción. Gracias por hacer lo que no hacen el cisne, que dejarnos somidas y vivir. Gracias, lo esperamos en el otro mundial, yo ya empecé a ahorrar para catar. Allá sí nos desquitamos, ahí sí como igual borracho. En esta nos fuimos de para atrás, pero en la otra nos reponemos. James, Colombia lo ama, Dios lo bendiga, nosotros lo amamos. No, Dios. ¡Chao! ¡Chao! Hola, y este es un saludo muy especial para James. Y te queremos dar las gracias, primero, por ser ese churro papacito de este mundial 2018. Sí, bien. Segundo, por tu desempeño. Y James, nos tienes locas a todas las colombianas. ¡Dame un hijo, James! ¡Ay, ve esta tan... Él ya tiene... ¡Gracias, James! ¡Gracias por las alegrías que nos dices en el mundial! ¡Gracias, James! ¡Gracias por todo! ¡Gracias, James! ¡Gracias, mi hijo! ¡Eso! ¡Gracias! Paseros, doctora, ¿qué más? ¿Cómo estás? La mamá, ¿cierto? Sí. Vení, vení. Esto es muy bonito, esta cocina. ¿Y esto es muro o qué? No, esas son neveras, esas son donde uno guarda comida. Salome va abriendo todo esto. Oiga, qué caché, qué elegancia, qué sofisticación. Muchachos. ¿Usted qué? ¿Cocina o qué? No, pues yo la verdad, yo caliento unas arepas. Yo hago, no, yo hago huevo revuelto con hogao. ¿Vos qué sabes cocinar? Nada. Sí, sí, a veces. ¿Y qué cocinas vos? No, un huevo. Mira, mira, ¿cómo hace qué? Ah. ¿James cocina? ¿James cocina? Eso sí. ¿James cocina? Ayúdanos a asados. Ayúdanos a asados. Claro. ¿Cuál es la comida que más le gusta a James? Cuando está aquí en casa, la bandejita paisa. ¿La bandeja paisa? Las míticas, no puede faltar. Lo que pasa es que a mí la bandeja paisa pasa y me pone a trabajar a gas. A todos, pero uno come suave. Uno come suave. Ah, bueno. El chicharroncito. Ah, vea, la torta. ¿Tenemos torta? Ah, la torta de cumpleaños, la que me dieron. Esta torta de cumpleaños, pues podríamos comer. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a comer? ¿Para qué? Para que Suso le parta el bizcocho a James. Siga así que lo van a echar, siga así. Lo invitados todos a comer, todos chúpame este penco aquí, ¿sí o qué? Todos, cuando ustedes quieran. Jessica Yu Jamie, Suso Junior. ¿Y a usted sí lo deja salir, Jessica Yu Jamie? A mí, a mí me deja salir solo. A mí me deja salir solo, mi amor. Tú sabes que Jessica Yu Jamie es tiempo. Pero venga, ¿a qué está ahí? Aquí yo le pregusto. ¿Usted regaña mucho a James? O sea, ¿no relajada? Sí. Es que sí. ¿Sí le regaña? No, pues, cuando toca. Cuando toca, toca. ¿Me da el favor, James? ¿Cómo le dice James? El nombre completo, todo. Yo ni regañándole le digo James, le digo Monito. Ah, Monito, me da el favor y se pone serio. ¿Ah, sí? ¿Y usted no regaña al papá? Vela, es como vino para allá. Entonces, bueno, aquí no hubo comida. Vamos a ver si para allí encontramos algo en el comedor. Parce, verá vista. O sea, vos de aquí tenés... Sí, verá vista espectacular. ¿Tomes, Jim? Casi, casi todo, sí. Casi, casi... Es espectacular. No, muy vascano, muy vascano. Me encanta mucho. Vení, una cosita que yo te he preguntado. Por ejemplo, vos vas a un centro comercial y tal, tenés que camuflate. Sí, no puedo. O sea, ¿cómo? Es difícil. No, sí. Yo puedo salir, pero me tengo que poner gorra. ¿Gorra, gafas? Y tengo que ir así, un buzo, porque los tatuajes míos. Ahí todo el mundo los conoce. Yo te entiendo, o sea, sé lo que has vivido. Sé lo que has vivido con todas esas cosas. ¿Cuánto fue la última vez que fuiste a un supermercado? ¿A un supermercado? Sí. Hace cinco o seis años por ahí. Hace cinco años, sí. ¿Y a cine? Ah, pero a cine tenés el cine de acá. ¿Tú no vas casi? A cine tengo aquí. Y a un centro comercial aquí a cine. No, no. Hace más de siete años que no. Pero vos por allá, por ejemplo, en Badger y todo eso, en el Munich, salir relajado, normal. Sí, no, allá es un poco más tranquilo. Allá puedes salir al centro, te piden una que otra foto, pero son muy tranquilos todos allá. Cambio, allá sí es que, aquí sí es que es peluque. Es que además nosotros somos muy montañeros. Yo creo que es que usted es un ídolo, hermano, yo también. Ah, no, sí. Pues uno entiende todo eso, pero es que a veces uno quiere estar con la niña y todo eso. No lo dejan. Sí, claro. Entonces déjenlo, déjenlo. Hay dígitas que controlense, gente. Es que también la gente no se controla. Tiene que, si no ven con la niña, déjenlo estar un rato también con la niña compartiendo. No, no, pero sabes que eso es bueno porque uno siente el cariño y todo eso. Eso quiere decir que uno hace cosas buenas. La gente te quiere. Exactamente. Entonces, contento y feliz por eso. Salo, ¿vamos a la piscina? Sí. Todavía no. ¿Vamos a la piscina? Sí. Que todavía no. Vamos. Aquí estamos en una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis favoritos. Eso, ahí me metieron el coso porque no tenemos, no traímos a Luchito aquí. Estamos en, esta es la sala tuya, ¿cierto? O sea, relajaos. Te tengo un, un regalo. ¿Qué regalo? ¿Cierto? De... No hablo. ¿Qué es lo de esta P? A ver. Ah, qué bacano. Esto es... Mira, cuando yo estaba niño... Tengo una pregunta. ¿Vos, ahí cuántos años tenías? Tenía 12 años. ¿Y ahí vos soñabas tú esto? O sea, ahí vos decías, voy a jugar en tal equipo, tal... Pues uno soñaba con poder ser grande. A ver, cuando ya tienes más de 7 años, ya empiezas como a tener noción de todo. Y empiezas a imaginarte todo lo que tú quieres ser. Y bueno, ya de ahí uno siempre sueña. Pero siempre quería, yo voy a estar en la selección, voy a ganar en el... Sí, sí, sí. Quería estar en la selección Colombia, en jugar en los importantes clubes de todo el mundo. Y bueno, cada uno... Y cada que uno va consiguiendo cosas, uno siempre quiere más, ¿no? Entonces, soy una persona que no me conformo con lo que he conseguido, sino que quiero más cada día. Eso sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí hablas, papá? O sea, eso es... Hablando de Colosvia, ¿cierto? Que ahorita estamos en el... Vea, que le tenés aquí Salosme. ¿Cuántas tatuajes tenés? Oye, varios ya. Uno, dos, tres. O sea, en ese brazo pareces un pupitreco de colegio también. O sea, que es... Que eso te orracha, güey. Un pupitreco. Un pupitreco, a ver. A ver, es un león de todo. Salosme aquí. Sí, sí. Oye, ya es ponerte... Yo me voy a poner uno de suso, ¿cierto? Así es este pecho o dos delfincitos. Las nalguitas. Pasando de una nalguita a otra. Pero no me dio, no me dio. Vení, hablando de la selección, hermano. Nosotros, ¿vos qué pensas? Analizando ya. ¿Nosotros respetamos mucho a Inglaterra o no? Hombre, yo no sé. Es que cuando ya son partidos tan importantes, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero no, yo creo que hicimos un partido bueno. No, sí, se hizo bien, bien. Y competimos bien. Sí, no, muy bien. Se la hicimos dura. Muy bien. Y no pude jugar yo. Si no, yo creo que hubiera sido otra cosa. Eh, bien, yo sé, yo sé. Pero no te hagas mucho desespero. A ver, no te hagas mucho desespero. Vamos a ir, ¿cómo yo hubiera hecho tal cosa? Lásimosamente tenía una pequeña lesión. Eh, y es desesperante. Porque yo quería estar ahí en un partido importante, en un partido histórico para todo el país. Y no poder estar ahí es algo duro, ¿no? Pero, bueno, estuve ahí afuera como... Apoyando como un colombiano más. Y como un hincha más. Estaba... Sí, tú te vayas celebrando ahí. Al árbitro le decía cosas... Ah, eso te iba a decir yo, ese árbitro. Que no puedo decir. Unas cosas que no puedo decir. Sí, yo también le decía así, ¿cierto? El árbitro es un poco mal, pero... Ajá, ajá, un poco mal. Pero no, yo creo que no es... No hay que echarle toda la culpa a él, ¿no? Eh, cuando tú quieres... Cuando tú quieres ganar, tienes que... Igual por encima de él también. Claro, por encima del árbitro. Pero bueno, eh... ¿Qué se va a hacer? Y nos quedamos en penaltis. Eso es suerte. Ese... Es de verdad estar, por ejemplo, en la selección y tal. Y ustedes allá, por ejemplo, les dicen todo lo que nosotros hacemos por fuera. Porque ustedes, hermano, vea, la selección Colombia es lo único que une el país. Eso todo el mundo es concentrado, la gente deja ir a trabajar, todo el mundo... Claro que la gente puede ser matada sin ir a trabajar, la gente es feliz. Pero, ¿ustedes les dicen todo eso o no? ¿O los tienen aislados de todo? Uno siente, uno siente, pero como que no... No dimensiona. Como la magnitud de lo que está viviendo afuera. ¿Vos pensabas que Francia iba a ser campeón? ¿O a quién tenía voz, además de Colombia? Porque ustedes iban también por el título. ¿A quién más veías vos? Brasil también. Yo lo veía fuerte. Lo que pasa es que... Por los jugadores que tenía. Pero creo que salieron en cuartos, ¿no? Sí, ellos salieron en cuartos que... Salieron unos caminando y Neymar salió así rodando. Neymar salió rodando. Ya cada uno salió como quería salir. No, mentira. Un saludo para Neymar, un saludino, Neymar. Pues lo que... Choque a las cinco. Ahí se debe estar quejando. Ay, María. Debe ser varón, el mar, paradito, pues. Vení. Ahora estás en el Basgier, ¿cierto? Y yo sé alemán, ¿cierto? Yo sé varias palabras del alemán. Yo sé decir Berlín, sé decir Nietzsche, Kafka, sé decir Osla y taxi. Esas son las palabras del alemán. ¿Has aprendido palabras del alemán? Bien, cada día entiendo menos. Eso está jodido. Ese idioma es jodido. Y no sabes ni una palabra. Por ejemplo, vos como le decías a la gente, veme al hueco, al hueco, a todos esos maneras ya. A los dijes, puros gestos. ¿Inglés? 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 Entonces... Si no, papi, eso no tiene pierde. Papi, veme, veme. Eso no tiene pierde. Si tienes que señalar. Ah, el silvido, el silvido. Es decir, papi. Bol, bol, bol. ¿Bol, bol a mí? Ay, marido, yo le diga a mí. Papi, bol, bol, bol. No, no me da. A ver, esos así se identifican. Inglés y hay muchos que hablan español. Como siete. Ah, bueno. Siete, ocho. Y hay algunos alemanes que intentan hablar español también. ¿Y cristiano? ¿Sí lo vamos a llamar o no? A ver. No, él debe estar ocupado hoy. Sí lo presentaron en la Juventus. Ah, sí. Imaginemosle alguna cosa. ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí lo puede decir, ¿no es verdad? Nada. ¿Sí? Aquí está el número del bebé. Ay, acabo de ver el número de Cristiano Ronaldo y no lo puedo decir. Es tres. No, mentira, no, no lo puedo decir. Míralo aquí. Está con su hijo. Eso. Debe estar ocupado. ¿Para qué lo vamos a ver? Pero entonces mandemosle una nota de guerra. Yo le mando una nota de voz. ¿En serio? Sí, ya, ya. Cristiano, parcero, usted es muy calidoso, hermano. Usted es súper bien. Yo cada que usted hace los goles, yo lo miro a la pantalla. No, usted está mirando la pantalla, entonces yo lo miro a usted ahí. Todo bien, me cae bien. Cuando quiera, invita para allá a la Juventus. Sueste. Soy suso. Ah, eso, soy suso. Ahí se tiene que... Soy suso. ¿Y Salomé? Ay, Salomé. Ya, todos bien. Esperemos que responda. Dígale que lo invitamos a susos, Chau. Dígale que lo invitamos, que todo bien. Ahí queda. Pasero, vamos con una sesión que se llama el mejor. ¿Cierto? ¿Usted también participa? ¿Quién es el mejor? ¿Cierto? ¿Quién es el mejor? Ella, sí. Ella. Ya mi papá. Ella sabe, ya sabe. ¿El mejor partido? En el 2014 contra Uruguay. Eso. ¿El mejor gol? Ese día también. ¿Ese día el de Pechito? El que es. Y la puse en el ángulo. ¿El mejor delantero? Falcao. Cristiano Ronaldo, sí. ¿El mejor título? Los del Real Madrid, creo que estuvieron muy... Ay, sí. ¿Es la orejona, sí o qué? Gané dos. La Champions, que ahí dan la orejona, así le decimos a una prima mía. Nos decimos Champion Lee. Porque ella es orejoncita, entonces le decimos... Así le decimos, le decimos... Ay, Champion Lee, ya, estos sí son vos. ¿Y el mejor actor, Leonardo DiCaprio o Neymar? No, mentira, ya, ya. No, bacano. Pasero, entonces... La idea es que si... Pues... O sea, que... ¿Vamos para dónde? Para la piscina. Para la piscina. ¿Vamos para la piscina? Sí. ¿Listo, entonces vamos para la piscina? Vamos. Antes de eso, le tengo una cosa que es un resgalo, papá. Tengo un resgalo... Otro resgalo. Otro resgalo. ¿Cómo? Otro resgalo. Tienes que cerrar los ojos a los me. A ver. ¿Cierre? Cierre usted también, déjame, a ver si colabore, colabore. Eso. Uno, dos, tres, ya. Vea. Esto es un marranito de su uso. Mírale la cara. ¿Qué esperaba? ¿Un Audi? No, un carro. Esto es un marranito, míralo. ¿Para qué ahorre? Para meter monedas. Eso, para meter monedas, ¿para qué ahorre? Uno no sabe, hermano. Uno no sabe para qué ahorre. ¿Cierto? Para comprarle pronto alguna cosita. ¿Alguna, algún regalito para su uso y tal? Aquí lo dice, son regalitos que nosotros damos para que ahorre. Muchas gracias. Son regalos, hermano, que las sacamos del estadio en presupuesto. Sí. O sea, esto, la penca y los cuadros. Ahí nos vemos. Pero tengo este marranito. ¿Por dónde se mete? Aquí. Por aquí, por aquí mete la moneda. En tu caso, tú meterías billetes. Sí. Yo tengo uno, pero es miño. Pero yo le regalo. ¿En tu caso, tú meterías billetes o tarjetas de crédito? Ay, yo traje un vestido de baños. ¿Dónde me podría yo cambiar? Allá abajo hay baño. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿vamos para la piscina? Vamos. Vamos. A ver, salgo para la piscina. Vamos para la piscina. Ay, voy para la piscina con James. ¡Qué cusca! Uno pegado se hace matar. Suso, está muy demorado, pues, papi. ¿Qué? Suso, dale, pues. Muy despreparado, parcero. Vamos, espero, listos, vea. ¡Vamos, de una! ¡Es aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Ey, qué cusca! Así somos los ricos, mijo. Excéntricos y extravagantes. Y está calientica. ¿A quién se orinó? Pues así, la tenera... Ah, la tenera así, climatizada. Ay, venga, hagamos una cosa. Ahora, ¿y el pico pongo? Venga, yo que salgo aquí. Mille, pues, ya que... Ya, pues, hagamos que tú estás acá. Sálgase, eso. Así, no tiene que tirar yo, digo. Con ustedes. ¡Liberen a Willy! Ustedes tiran para allá. ¡Una, dos y tres! ¡Tres! Lo que a ustedes, si se tiran, no le dan la cabeza. ¡Bien, madre! No, 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 no. Pase, le estaba manchando el... 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 El tatuado que tenés. Es que no... Es que no me tatué con lapicero. Eso es muy par... No, pero es que... Esto está muy parchado aquí. Es que no cualquiera está así en la piscina de jazmix. Pase que vas cano. Yo feliz, hermano, tiene una casa casi, casi tan bonita como la mía. Chúpame este penco. Usted, vos, por ejemplo, cuando estás así con los paseos, todavía no hablas con los amigos de toda la vida. ¿Cuánto hace tiempo ya usted? Desde los ocho años. Desde los ocho años, ese amigo. Aguantándome así, hermano. ¿Aguantándome quién? Ay, pelo. Pues cuidado, si quieres yo lo reemplazo. Oiga esto. Ay, cómo era. Ese aguante de este. Aguantándome los dios. Claro, la mamá por allá. Usted es la que los tiene que aguantar. ¿Y vos desde qué? Desde los doce. Ah, desde los doce también. O sea, este te va ganando por cuatro años. O sea, van ahí cabeza a cabeza, pues este te gana. Sí, gana, gana. Deberíamos compartir con estos los amigos tuyos aquí en Medellín. Aquí tengo más. Sí. Pero son los que van a Aníbal Madrid, a Múnich. Básicamente los más desocupados. Básicamente los más desocupados. Estaban conmigo también. Ah, ok, ok. Ah, no, no, bien, bien, monstruo, monstruo. Oye, bien, bien. No, pues. Y estás afeitadito, oye. Es como vos. Sí, sí, mira, mira. ¿Para qué? Debe estar todas las mujeres de Colombia. Ay, sí, eso es un soco James. Miren, miren. Vea, estoy aquí, vea. Lo que ustedes no pueden hacer, vea. Mire, vea. Tocando, tocando el pechito. Mujeres desesperadas, enfermas. Todas les... Es que James, dame un hijo. ¿A vos también te escriben, dame un hijo? No, nada. ¿Qué es este, manada? Está demandado en Pro Familia. Por ejemplo, vos en vacaciones, ¿qué haces? Vos si jugas, pues mantenerte en forma todos los días, ¿o no? Sí, 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 no, pero todos los días no. Como tuve ahora esta lesión, no podía hacer nada. Pero yo ahora voy a empezar a hacer cosas. Soy entrenando en el gimnasio ya. Voy a empezar a jugar futbolito con los amigos. ¿Con nosotros? ¿Con nosotros que hacemos un partido? Pues se juega, se me juega. Yo, Ave María, ahí me decían Susodona. Entre Suso y Maradona. Volante de recreación. Este juega de dos. De dos a seis y media. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, el humor con James! ¡No se morre! ¡Ay, no existe este amor! ¡Buenísimo! Una cosa que ya dijiste, ya. ¿Qué lesión era la que tenías? En el gemelo. ¿En el gemelo? Sí, pero ya sé. ¿En cuál? No, no. En el gemelo derecho. Ah, sí, porque son gemelos dos. O sea, sí, yo no voy a saber cuál. En el gemelo derecho. ¿Y eso? ¿Y qué tenías ahí? No, tenía una pequeña ruatura. Que se rompe el músculo. Pero era demasiado pequeña. Ah, ¿no? Pero ya estoy bien graciado de Dios. Entonces Peckerman dijo que no podía salir. Por ejemplo, vamos a suponer que el doctor Don Peck se va. ¿Cierto? ¿Vos quién podría ser un buen técnico para la elección? No sé. ¿No sabemos? Eso no es un tema mío. Ay, bien, 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 bien. Y se aprendió, ¿eh? Que no se compromete. Oiga, es una pregunta que no tengo que responder. Ah, bien. Me gusta. Entonces, siguiente pregunta, amigo. Siguiente pregunta, sí. ¿Seguimos en el Valle? Hasta ahora seguimos. Sí, hice una temporada espectacular. Y, bueno, feliz. ¿Y allá te quieren mucho ya? Sí, sí. Siento que me quieren mucho. El club, la gente. Es que no te quieras porque un bobo ahí. No falta la envidia. La envidia de verlo a uno, vea, piscineando. Hay gente, hay gente que no quiere a uno, pero bueno, eso no pasa nada. Me están dando como ganante una cosa. Esto no tiene lo del azul ese. Pues, una cosa que si uno hace ciertas cosas, se pone azul la piscina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí lo tienes? Ah, entonces no se va a poder, no se va a poder. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos, don Corte! Ya venimos. Aquí hay gente que va a estar desde la casa de Javes. Estos, pasen los que conocieron. Parcero, vea, es que nosotros vamos a rifar, vamos a rifar esto, con unas peladas en el programa, con una man, vamos arriba, entonces, con la firma suya. Entonces, téngalo ahí, yo le, poneme ahí, ¿cierto? Yo le estiro, sí me decía una amiga. Esto va firmada, para que vamos a hacer un concurso de esos dos shows. Ponga ahí, Tim. Aquí está la firma. Está la firma de Javes. Venga, y también, la gente que se va a dar cuenta, estírela, estírela. La gente que se va a dar cuenta, estíremela y yo le pongo aquí. Estírela. Falcao. La gente no sabe. Eso decimos que ganó la de Falcao también. ¿Vamos? Eso. ¿Sí es la de Falcao? Sí, ahí sí queda. Ahí está la firma de Javes. Vamos a hacer un concurso de esos dos shows. ¿Sabe qué pase? Pero, ¿vamos jugar o qué? Vamos, vamos de uno. ¿Vamos jugar partido? ¿Sabes qué? Si estás como gordito. Yo también. Yo estoy conservando la línea, pero la línea del Ecuador. La riñónica de carne. Ay, qué risa. Ay, el humor con James. Suso, ¿un partidito o qué? Háganle listo. Ya estoy preparado. Para el encholado. ¿Cuál encholado? El encholado es que esto queda a mero nivel, ¿o no? Monstruo, hagan video, es con nivel. Vamos, vamos, venga. Es que el encholado. Ay, es que el encholado. Así me van a decir a mí, tú ya me van a banderear usted. Se juega atrás, atrás del arco. Ay, qué risa. Ay, 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 déjame el show. Venga, no, pero espere, pero vamos calentando, vamos calentando eso. Veme, veeme. 21, 21, 21. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, catorce, quince, dieciséis. ¡Uy! ¡Uy! Ay, mirando para allá, venga acá, venga, yo le hago heredera. Entonces, oh, pues yo, oh, pues. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, veeme. ¿Viste, taquito que hice así? Estuvo bueno, estuvo bueno. Esa es mi mejor jugada. Estuvo bueno. Vení, vos con la derecha, ¿qué? Mira, he hecho goles importantes contra Uruguay, Perú en Lima, contra el Real Madrid, que estaba en el Bayern, contra Venezuela. Los goles importantes han sido con la derecha, casi todo. Casi. Un penalti, ¿cuál es lo primero que pensas? Un penalti, que allí siempre pateo, hacia allá. Ah, o sea, la mano derecha, del portero. No, izquierda. Ah, la izquierda del portero. sí, sí, listo. Entonces, yo me paro así y algunas veces freno y miro. Porque cuando uno frena, el portero ya se la está jugando, entonces uno ahí voy a parar de otro lado. O sea, la técnica. Listo. A ver, hija. A ver, hija, tapa. Buena. ¡Ah, qué tapada! Buena. Venga, grande lo coro. Grande lo coro otra vez, que ahora sí soy yo. Pero yo voy a curar como el parcero de los dos, como cristiano. Que se subí así, ¿sí o qué? Vea, tengo que ir a Cartagena, tengo que ir a Cartagena. Ah, por ahí cuatro años, o menos. ¿Cómo es que lo hacen? Pero espérenme un momentico. ¿Chan? ¿Til? Mirada a cámara. ¿Y qué más hacen? Respira, eso es. Pura mirada de cristiano, puro cristiano. Salos me, preesparada. Es que sí, me encanta. Buena. eso me lo tapó. Estábamos jugando contra Uruguay. Salos, ¿pero usted qué hace en el piso, mija? Si vamos a hacer el gol. Tira. ¡El gol! Ven, 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 ven. ¿Cómo es la celebración? ¿Cómo es la celebración? Otra vez, me voy a... Ahora, rápido, 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 rápido. Salos. La vida no es muy cospleja a veces que te toca que a ti allá esos los y la chisquita. Sí, no, es duro porque todo el mundo piensa de que tengo esto o de que tengo otro porque es así fácil. Entonces, yo creo que la vida mía y las que tienen cosas importantes ha sido de muchos sacrificios. Pero bueno, yo creo que al final todo tiene su recompensa, ¿no? ¿Y cada cuánto por ejemplo te descone ya? Cada 20 días por ahí. El fútbol es duro. Cuando uno tiene un mal partido, entonces, ay, que este man que no quiere correr, que no sé qué, que está arrojando la plata, ¿no? Usted no sabe qué problemas tiene él. Eso es verdad. Y muchos periodistas estás bien. Exactamente. Y hay periodistas, hermano, que le meten las izas, que yo le dé qué, qué vea, qué tal cosa. Y los ve uno gordo ahí comentando y después no. Hay que estar fuerte acá. ¿Aquí? Exactamente. En la mente. Oye, aquí, aquí, Cascumen. 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 Todos con Cascumen. Nunca habías traído a nadie, ningún periodista. a nadie. Soy el primero. ¿Qué viene? Usted porque como que me cae bien. Ah, bien, no, 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 en serio, ya. A nadie, a nadie. Es el primer, la primera cosa que yo hago aquí y que entro hasta casa y muestro todo porque creo que la casa de uno es supremamente sagrada, ¿no? Sí, claro. Mostrársela a todos pero usted porque es buena gente. Es eso, porque soy buena gente, porque soy querido y porque también este programa es muy familiar, la gente te quiere y esto es un homenaje a vos y todo Colombia que te está diciendo gracias James. gracias a ellos porque están apoyándonos siempre sé que la selección colombiana hace olvidar todos los problemas darlo todo por esto que este escudo es hermoso y hay que darlo todo. Así es y a todos los colombianos sigan apoyando siempre la selección pase lo que pase ahí los vamos a apoyar pase yo ya me voy a cambiar que ya me está cogiendo la tanda y usted no invitó a nada no viste comida pues a lo bien muy riquito y todo pero no dio nada que quiere tomar calidad Dios le pague por recibirnos por aquí este este es DVD para que lo vea para que lo vea en el cine es el DVD mío esta es la agendita para Salomé para la chisquita y esto es y esto es un resgalo para usted esto es una placa que dice así de esos ocho entrega James Rodríguez reconocimiento el arma y la sonrisa categoría diamante por la alegría que nos da a todos los colombianos hermano muchas gracias muchas gracias ahí lo tiene pasero gracias lo ponemos eso gracias a usted que haya llegado no no es el palito para que tenga es el palito para que tenga todo bien se lo regalo a usted mano gracias oye muy bonita la casa gracias gracias ahí es donde usted tiene que decir por aquí a la orden por aquí a la orden pues cuando usted quiera vienen todos 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 vienen aquí y vení y vos no es que ya me toca ir vos pues no vas no toco para que me des una rimadita por allí no no papá me quedo aquí no puedo ah bueno no no todo bien yo le pasgue muchas gracias nos vemos entonces usted se va en bus si yo a mirar a ver que cojo si no aquí aquí pasa el circular ah bueno ay que risa ay que risa y circular y papi metro todavía hay humor con James ay no que risa si pasero Dios lo bendiga lo queremos mucho Colombia lo quiere mucho yo le pagué gracias por te metas en la casa ahí nos vemos chau salomé chau hasta luego venga pero entonces no hay transporte me toca irme a pie no ahí está el circular ah bueno listo entonces yo miro a ver como hago cerra cerra si no se entra otra vez The Sousa The Sousa The Sousa Show The Sousa Show